¡Hola a todo el mundo! ¿Cómo estáis? Yo hoy puedo deciros que estoy bien, pero no sería del todo cierto. La verdad es que estoy en el lecho del dolor. Es que ayer tuve un poquito de mala suerte. Porque ayer fui a lavar el coche y pegué un zarpajazo, como dicen en Chipiona, que no lo podéis ni imaginar. Mirad, es que había un desnivel y yo puse el pie justo en ese desnivel, hombre. Y doblé el tobillo y me caí encima. Tengo el tobillo como una botada así. Bueno, lo puse ayer en la story de Instagram y de todo el mundo. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Hombre, no me duele si no me pongo el pie en el suelo. Pero bueno, es que me ha ahorrado un poco todo el tema del yoga y todo el tema del deporte que estaba haciendo y eso. Y hasta el vídeo que os iba a poner esta mañana. Pero bueno, se hará lo que se pueda. Que yo os cuento las cosas que me han pasado esta semana, que vosotros enteréis de todas mis cosas. Me veréis así más arregladita. Bueno, me he hecho una trenza que es patética, pero bueno, yo no soy experta con los pelos. Y es que ahora me da mucho calor. Ahora tengo mucho calor siempre y entonces tengo que tener el pelo recogido. Pero me da mucha pena de cortármelo. Entonces pues tengo el corazón dividido. Quiero hacerme un corte así chulo. A ver, contadme ahí abajo en los comentarios que os parecería un corte de pelo. Ya os lo pregunté en Instagram y todo el mundo me dijo que estaba muy bien con el pelo más corto. Pero me gustaría que me lo contara ahí todo. ¿Esto qué ha pasado? ¿Esto es sin batería o qué? Ay, madre. Me lo contáis todo, me lo contáis en los comentarios. Es que en los comentarios me gustaría mucho que los utilizara y es muy fácil. Se va uno un poquito más para abajo del vídeo y donde pone comentar, pues comentáis y ya está. Que os gusta lo que habéis visto, pues ponéis que me gusta. Que os gusta, no os gusta, pues ponéis que no os gusta y decís por qué. Y así yo voy mejorando y os voy ofreciendo cosas que os vayan apeteciendo ver. Bueno, me veréis más arregladita también por la cara. Pero es que estaba probando la CC Cream esa o la BB Cream esa del Mercadona que os dije que iba a probar. Que la verdad, está muy bien. Como no iba a salir de casa, digo, aunque me haga un emplaste en la cara, no lo va a ver nadie. Así que me la he puesto. Me he puesto la BB Cream de Mercadona. Que yo creo que me ha quedado mona, ¿no? Me ha quedado bien. Es lo único que llevo, la BB Cream de Mercadona y las pestañas de Ángel. Que me encantó eso de ver las dos alitas ahí como puse la semana pasada. Vamos, también me gusta mucho cómo funciona esta máscara de pestañas. Y ya está. Y bueno, contaros también que para la semana que viene tengo una sorpresa que creo que os va a gustar. Y tiene que ver con el aspecto que tengo ahora. Pero yo como soy así, pues me gustaría que me dijerais qué es lo que veis de raro en mí o diferente esta semana en comparación con el vídeo de la semana pasada. Ya os adelanto que algo sí que tengo, diferente. Algo tengo. Y a ver, ¿quién lo acierta? No vale las que ya lo sabéis. Que sé que mis amigas son horrorosas. No vale las que ya lo sabéis, ¿eh? Las que ya lo sabéis no vale, vale adivinarlo. Bueno, otra cosa que os quería contar yo. Esta semana he estado en Chipiona. Habréis visto en el Instagram que no he comido en casa. He comido por ahí en restaurantes, en bares y eso. Es que no me apetecía a mí meterme en casa quizá con lo bien que se estaba en la calle. Pero bueno, he intentado por todos los medios seguir la dieta. Hoy es día 15, entonces hoy cuando venga mi hijo me voy a medir, me voy a pesar. Aunque esté con la pata coja, me voy a medir, me voy a pesar. Y el jueves os lo voy a enseñar. Os voy a enseñar a ver qué ha pasado. A ver si he perdido o no he perdido. De todas maneras, yo tengo el día 11 que ir a Ana Bella y Ana Bella me tiene que decir algo. También contaros que mañana, ¿mañana es miércoles? Sí, mañana viene Luisa a verme, que vamos a elaborar un plan de acción. A ver si me puede quitar unas cuantas arrugas. No, bueno, no. La verdad es que no me quejo, no me quejo de cómo estoy. Y bueno, para lo poco que me cuido. Pero ella se ha empeñado en que yo me tengo que cuidar, que a los 58 hay que cuidarse. Y tiene toda la razón del mundo. Luisa, hija, yo te voy a echar cuenta. Tú no te preocupes que yo te voy a echar cuenta. Además, tengo que hablar de una personita. Sí, sí, te estoy hablando a ti, Ana. Ana Gil. Es una alumna, una exalumna, porque ya es una mujercita. Mi niña ya el año que viene va a listir. Y yo la quiero mucho. La quiero muchísimo porque ha estado conmigo varios años y desde muy pequeñita. Y es una niña encantadora. La vi el otro día, pero como es tan tímida, pues ella no me dijo nada. Pero luego, hablando con su madre, me dijo la madre, pues se ha cogido su tablet y te... Y se ha suscrito a tu canal y está siempre esperando que lleguen tus vídeos. Yo te adoro, Ana. Ay, mi niña. De verdad. Ay. No sé qué decirte, no sé qué decirte. Solo que siga siendo así de pura y así de maravillosa. Y como tu madre y tu padre. Bueno, a tu padre la conozco menos, pero a tu madre la adoro también. Me llamó ayer precisamente para preguntarme el teléfono de Luisa, para hacerse sus uñitas, que me parece estupendo. Y me estuvo contando que se rieron mucho con lo de este culito. Este pantalón más de culito. Y me parece muy bien porque para eso lo puse, para que nos riamos un poquito. Las cosas son para eso, para hacernos felices. No sirven si no. Si no sirven para hacernos felices, ¿para qué sirven? Para nada. Bueno, contaros también. Tengo muchas cosas que contaros. Lo que pasa es que de vez en cuando se me va la pinza, como sabéis. Y bueno. El jueves pensaba hacer un directo. Que sigo pensándolo, aunque tenga la patata coja. Pero es que a mí me apetece muchísimo hacer un directo con vosotros. Para que veáis las rutinas que hago con mi hijo Manolo. Que me están ayudando mucho a perder peso. Y que me están ayudando mucho a mantenerme en forma. Ya no me hago cuando subo al segundo piso por las escaleras ligerito. Todas estas cosas me gustaría enseñaroslas en directo. Pero es que no sé si voy a poder con esta pata coja. Bueno, me despido ya. Os recuerdo todo lo que tenéis que hacer. Os lo voy a recordar para que no se os lo olvide a nadie. Primero, primerísimo, primerisimísimo. Las que no he suscrito. Abajo, suscribiros. Si no, veis un botoncito chiquitito que hay aquí. Por aquí. Que pone... Suscríbete. Pues si pincháis ahí, directamente, os podéis suscribir. ¿Qué pasa si os suscribís? Me ayudáis mucho. Y aparte de eso, si llegamos corriendo a los 200 suscriptores, vuelvo a hacer otro sorteo. Y a ver a quién le toca esta vez. Segunda cosa. Dos. La dos. Tenéis, por favor, que comentarme abajo en los comentarios. ¿Eh? Abajo. Ahí. Bajad, bajad. Más, más. Ahí, ahí. Comentadme que me veis diferente. A ver quién lo adivina. A ver. Y tres. Tres. Tenéis que darle a la manita que hay así para arribita. De mi gusta. Mientras tanto, lo más importante. Tenéis que ser felices. Hay que ser feliz. Y si no se puede ahora mismo, hay que intentarlo con toda tu fuerza. ¿Vale? Venga, portaros bien. Y os veo aquí el jueves. Adiós, 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 adiós. Adiós.